Hola en esta presentación ingresaremos la entrada de inversión relacionada con la entrada de ajuste de cuentas por cobrar en nuestro problema de contabilidad en Excel. Teniendo en cuenta cómo se puede ingresar la misma información en el software de contabilidad como QuickBooks, primero echaremos un vistazo rápido a QuickBooks y luego saltaremos a Excel e ingresaremos nuestra entrada de ajuste o inversión allí. La entrada de inversión de cuentas por cobrar, como todas las entradas de reversión, se realizará después del departamento de ajuste y revertirá la entrada realizada para cuentas por cobrar. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es esa entrada inversa de cuentas por cobrar. Recuerde, lo que sucedió es que teníamos una factura que salió correctamente, pero la factura salió después de la fecha límite. En nuestro caso, salió en marzo a pesar de que el trabajo se realizó en febrero y, por lo tanto, necesitábamos devolver esos ingresos a febrero. Así que registramos la entrada relacionada con una factura en febrero. Y, por supuesto, lo que va a suceder allí es que a partir del momento en que se creó la factura, hemos puesto esa factura en el sistema dos veces. Para ajustarnos a eso, podríamos revertir nuestra entrada de ajuste a partir del primer día del mes siguiente. Así que primero, echaremos un vistazo rápido a QuickBooks y luego volveremos a Excel y QuickBooks, tenemos esta información aquí. Aquí. Y podríamos hacer esto una vez más, lo más probable es que lo hagamos con el formato de ingresar entradas de diario, y hacer las entradas de ajuste e inversión, es posible hacer esto con nuestros registros, sin embargo. E ir al registro de los Estados Unidos e invertir la entrada de ajuste que se hizo. En esencia, la entrada de ajuste era una entrada que está detrás de la creación de una factura. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a decir, oye, aquí está la entrada del diario para una factura. Y revertiremos esa entrada para una entrada inversa a partir del primer día del mes siguiente. Y en nuestro caso siendo marzo. Así que vamos a introducir eso en Excel. Así que vamos a echar un vistazo a eso. Ahora, aquí estamos en Excel. Estamos en nuestra pestaña de entradas inversas. Vamos a ingresar una entrada de inversión para las cuentas por cobrar. Y en esencia, lo que vamos a hacer primero es echar un vistazo a esta entrada. Esta es una entrada un poco más compleja cuando estábamos buscando la entrada relacionada con una factura y luego queremos revertirla. Entonces, la forma más fácil de hacer algo como esto, y esto es similar a si estamos haciendo un memorando de crédito o algo así, es mirar la entrada del diario y luego hacer lo contrario. Así que vamos a volver a la entrada de ajuste y ver cuál era la entrada de ajuste. Así que voy a ir a la pestaña de entrada de ajuste. Y va a estar aquí abajo en un 12 a de 17. Y la idea aquí era que a partir de fin de mes, se ingresó la factura relacionada con esta entrada, pero no hasta después de la fecha límite en marzo, pero el trabajo se realizó antes de la fecha límite en algún momento de febrero. El trabajo en este caso es la entrega de inventario. Así que revisaremos los documentos de envío y diremos que el trabajo se realizó antes de fin de mes. Y, por lo tanto, los ingresos bajo el principio de reconocimiento de ingresos, así como el costo de los bienes vendidos bajo el principio de emparejamiento deben registrarse en este estado financiero. Así que esta va a ser la entrada para una factura que debitamos cuentas por cobrar, y luego acreditamos las ventas de mercancías, los ingresos, y luego tenemos el impuesto a las ventas pagadero, por supuesto. Así como que tuvimos que cobrar es un crédito. Y luego, en el costo de los bienes vendidos, tuvimos un costo de bienes vendidos en 400 y un inventario de 400. Así que lo que vamos a hacer es revertir esto de nuevo, se verá gracioso, se verá raro. Y en realidad no será totalmente correcto a partir del primer día del próximo mes, no será correcto hasta el día en que facturemos a alguien en algún momento de marzo. Así que ese es el costo, vamos a tener que sacrificarnos. Vamos a hacer que algo se vea un poco divertido hasta que suceda lo siguiente y que se emita la factura. Y una vez que eso suceda, todo estará correcto. Y eso nos dará un buen descanso entre el departamento de contabilidad y el departamento de ajuste. Entonces, lo que vamos a hacer es debitar las ventas de mercancías, vamos a debitar el impuesto sobre las ventas pagadero, y vamos a acreditar las cuentas por cobrar, y luego haremos el débito al activo de inventario y el costo de crédito de los bienes vendidos. Hagámoslo. Ahora volviendo a la pestaña de inversión, vamos a volver aquí a la derecha a la pestaña de inversión. Y vamos a hacer esto a partir del primer día del mes siguiente, ya que todas las entradas inversas son el primer día después de que se crearon los estados financieros, que en este caso son tres. Y vamos a revertir esto. Así que vamos a invertir el orden un poco también. Bien, podríamos hacer exactamente el mismo orden que significa antes de debitar las cuentas por cobrar y podría comenzar con las cuentas por cobrar aquí. No lo haré y lo pondré como crédito, pero entonces los créditos estarían arriba y todo eso. Y la mayoría de las veces, cuando ves estas entradas inversas, todavía mantienen los débitos en la parte superior, lo que significa que tenemos que ajustar un poco el orden. Entonces, lo que vamos a hacer es, es, podríamos comenzar con cuentas por cobrar, pero tenemos que convertirlo en un crédito. Así que copiaré eso, y lo pondré en la parte inferior esta vez, así que aquí abajo habrá 8, haga clic derecho y pegue 123. Y lo acreditamos por 525, ya que un precio de venta de 525 era el impuesto a las ventas. Así que es 525 en el crédito, y luego tuvimos el otro lado generalmente son las ventas, si lo pensáramos, cuando estamos creando la entrada del diario, las ventas generalmente aumentan, y esta vez estamos bajando. Tenga en cuenta que no hay nada en las ventas, por supuesto, porque ya se cerraron al capital. Así que vamos a, vamos a hacer una venta negativa aquí. Así que vamos a copiar las ventas, por lo general sube con un crédito, vamos a hacer que baje con un débito, así que copiaremos K22, nos desplazaremos hacia arriba palabra V6, haga clic derecho y pegue 123. Y eso es para el 500, el precio de venta, sin incluir la cantidad que recibiremos por el impuesto a las ventas. Y luego la diferencia, por supuesto, es 25. Y ese es el impuesto a las ventas que vamos a tener, también va a revertirlo, por lo general aumentaría el impuesto a las ventas pagadero aquí. Y ahora va a disminuirlo. Tenga en cuenta que hay un impuesto sobre las ventas pagadero aquí, a diferencia de que no había nada en las ventas aquí abajo, porque esta es una cuenta permanente aquí arriba, a diferencia de una cuenta temporal allá abajo. Y esta cuenta no se cerró a, por lo tanto, la cuenta de capital. Así que ahí está el balance de crédito, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso es un débito. Así que copiaremos K16, haremos clic derecho y copiaremos. Desplazándonos hacia arriba, vamos a poner que en B7 son clic derecho y pega 123. Podríamos sangrar este aquí. Podemos seguir adelante y aumentar la sangría. Vaya a la pestaña de inicio del grupo alineación y aumente la sangría. Entonces, por lo general, si tuviéramos que registrar esto, generalmente tenemos el inventario bajando. Y ahora estamos haciendo lo contrario. Así que el inventario en realidad está subiendo con un débito porque estamos revirtiendo esta entrada de ventas. Así que copiaremos el ácido del inventario y lo pondremos en B10. Haga clic derecho y pegue 123. Y eso fue por 400. Y luego vamos a acreditar algo. Y el otro lado de eso generalmente es el costo de los bienes vendidos. Una vez más, el costo de los bienes se vende como una cuenta de gastos, es una cuenta de gastos, y tiene un saldo deudor, tiene un cero porque se ha cerrado al capital, generalmente solo sube en la dirección del débito. Lo estamos haciendo bajar al acreditarlo. Así que copiaremos el costo de los bienes vendidos, haremos clic derecho y copiaremos, nos desplazaremos hacia arriba, y eso irá a B11. Clic derecho y pegar 123 vamos a sangrar que ahora vamos a la pestaña de inicio. Alineación, aumentar la sangría, y ahí está nuestra entrada inversa. Así que esto suele ser bastante complejo para que la gente obtenga la entrada inversa construyéndola así. Es más fácil pensar en registrar la entrada para la entrada del diario, diario, cuentas de débito por cobrar, acreditar ventas, crédito y ventas, impuestos por pagar, débito costo de bienes vendidos acreditando inventario, y luego revertir eso. Lo que lo hace un poco más confuso es que vamos a tener que mezclar el orden para poner los débitos en la parte superior de los créditos en la parte inferior. Y practica. Si quieres poner los créditos encima, solo porque refleja exactamente lo que era la otra entrada. No puedes hacer eso, no es exactamente incorrecto. Es solo que si te estás volviendo exigente con el formato será exigente con el formato para que a tu supervisor no le gusten los créditos del otro lado. Entonces no les gustará si puedes justificarlo diciendo que, eso tiene más sentido para que el lector pueda ver lo que está sucediendo, entonces eso podría ser aceptable. Una computadora generalmente siempre pondrá los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior solo porque esas son las reglas del sistema. Bien, así que sigamos adelante y publiquemos esto, vamos a decir aquí están las ventas de mercancías, vamos a desplazarnos hacia abajo aquí las ventas de mercancías en M22. Así que estamos en M22. Vamos a decir iguales y señalar esos 500 pesos. Verás que sube y eso en la dirección de débito y débito. En realidad, está yendo a ventas negativas aquí. Así que está haciendo que nuestros ingresos netos realmente disminuyan. Y esto es inusual se ve muy extraño. Parece que debería verse muy inusual. Hablaremos un poco más sobre por qué ya lo hemos discutido un poco, pero hablaremos un poco más sobre por qué estamos haciendo eso después de grabarlo. Y luego tenemos el impuesto a las ventas a pagar. Aquí está el impuesto sobre las ventas a pagar aquí. Aquí está el impuesto sobre las ventas pagadero. Aquí estamos en M16. Vamos a seleccionar iguales y señalar que 25 reduciremos el saldo de 125 a 100. Luego tenemos las cuentas por cobrar, están las cuentas por cobrar, nos desplazaremos hacia arriba, queremos estar en M4. Estamos en M para seleccionar iguales, apuntando a S525, bajando el saldo de 11,000 a 74 por 525 a 10,749. Luego vamos a registrar el otro lado, tenemos los activos de inventario 400 pesos. Así que aquí están los activos de inventario allí. Y estamos en M5, vamos a seleccionar iguales y señalar esos 400 pesos, llevando el saldo a 1,713. Luego tenemos el costo de los bienes vendidos desplazándose hacia abajo hasta el costo de los bienes vendidos. Aquí está el costo de los bienes vendidos, estamos en M25, vamos a seleccionar iguales y señalar el costo de los bienes vendidos. Y eso lo lleva a colación en la dirección del crédito. Ahora, nuevamente, estas cuentas de estado de resultados antes de que tengamos cualquier actividad que tengamos, antes de que hayamos hecho algo en términos de ventas o gastos, se paga por algo o se consume algo. A partir del primer día de marzo, tenemos esta actividad aquí desde las entradas inversas. Esto de nuevo, muy inusual, y realmente no es una contabilidad de acumulación perfecta. Sin embargo, nos ayuda a hacer una forma sistemática de hacer este tipo de ajustes, lo que significa que si hay una factura que se envió en marzo, que debería haber sido en febrero, podemos tener un sistema de nuestro proceso Justin para pasar por allí y decir, está bien, vamos a buscar nuestros documentos de envío en marzo y ver si hay alguna factura que necesitemos extraer. Atrás. Y en realidad registre en febrero, antes de emitir los estados financieros, entonces lo haremos. Y luego podemos decir bien, en lugar de mí, cómo eliminar la factura original, lo que podría estropear nuestro proceso de facturación y todo ese tipo de cosas, porque la factura está vinculada a la cuenta por cobrar. Entonces lo que vamos a hacer o en lugar de que intentemos esperar e ingresar las entradas inversas, a partir de la fecha y hora exactas, simplemente revertiremos todas las entradas inversas a partir del primer día del próximo mes. Y eso va a resultar en que esta cosa de aspecto gracioso revierta las ventas. Pero una vez que la factura se realiza realmente, esto volverá a cero. Y dentro del periodo de tiempo de ese mes de marzo. Será correcto. Por lo tanto, a partir de finales de marzo, cuando volvamos a hacer los estados financieros, esto se pondrá a cero porque estas ventas negativas coincidirán con las ventas reales de la factura. Y ya habíamos registrado las ventas en el periodo de tiempo adecuado en febrero con el uso de entradas inversas. Así que coincidirá y se resolverá al final del día. Y también hará que podamos tener esa separación entre el departamento de contabilidad y el proceso de ajuste, incluso si lo hace la misma persona, pero muchas veces no lo es. Y no queremos que nuestras entradas de ajuste se estropeen. Lo que se hace en el proceso típico del día a día. No es bueno cuando el departamento de ajuste hace los ajustes y luego los departamentos de contabilidad normales tienen preguntas sobre estas cosas divertidas que aparecieron y entraron allí. Entonces, si hacemos estas entradas inversas, disminuirá ese tipo de problemas, ese tipo de problemas de tiempo.